Hola, buenas noches, buenas noches. Encantado de haberme invitado. Estoy. Sí, Víctor, hoy con todo el morro vienes a hablar de tu libro, Historia videojueguil, de Víctor Sánchez. Sí, es el sexto libro que publico. La anterior era la Historia de los videojuegos por Víctor Sánchez y los cinco anteriores eran nombres similares. No voy a narrar los juegos, pero comprarlos. Bueno, aventuras gráficas. Videojuegos y yo, por Víctor Sánchez. Aventuras gráficas, qué interesante. ¿Eh? Porque es que yo, este libro entero, todas sus 854 páginas, las dedico a las aventuras gráficas. Ese género denostado que ha sido despreciado por la sociedad y que tanto me ha divertido porque te hace pensar. Es que es como leer. Dices, te lees el libro o juegas una aventura gráfica. Sí, es lo mismo, un poco más interactivo, si acaso, las aventuras gráficas. Ya, pero leer y escribir... ¿Quién quiere leer y escribir un videojuego? A gente quiere divertirse, quiere reírse, disfrutar, desfase, desmadre. Como bien digo aquí en el episodio anexo a los Oscars de mi libro, las aventuras gráficas es uno de los géneros que más se recuerda con más risas, porque es donde se ha metido más humor, donde se explotó el humor. Tú, que eres humorista, amigo Ernesto, deberías jugar con aventuras gráficas. ¿Y por qué crees que ya no se hacen aventuras gráficas? Pues no se hacen porque prácticamente dices, ¿quién quiere tirar el dinero a la basura? ¿Quién quiere gastarse dinero en producir juegos para que luego no vendan? Pues por eso no se hacen, porque la gente es muy tonta y ya no compra cosas de pensión. ¿Y de qué aventuras nos vas a hablar hoy? Pues voy a hablar de la época dorada que está aquí, aquí en mi episodio, la época dorada y lágrimas pone. La época dorada de LucasArts, que es una empresa que pertenece a un señor que se llama Josh Lucas, no sé si os suena, que estuvo haciendo algunas de las mejores aventuras gráficas y que ahora mismo están siendo reeditadas. ¿Queréis ver en los comienzos, en los años mozos de LucasArts, cuando se llamaba LucasFilms y hacían los juegazos que hicieron? Queremos. Ahí lo tenéis. La primera gran aventura gráfica fue Maniac Mansion, un juego divertido en el que tres personajes tenían que entrar a una mansión llena de sorpresas, surrealismo y genios locos. Dos años después salía Indiana Jones y la última cruzada. Hoy en día cualquiera que recuerde este título inevitablemente tiene que soltar una lagrimita, la mejor conversión de una película jamás hecha. Loom no consiguió triunfar pese a que lo tenía todo, una historia de magia con una maravillosa banda sonora de Tchaikovsky y un sistema de juego innovador a más no poder, con las notas musicales como protagonistas. En 1990 salía de Secret of Monkey Island. Las aventuras de Guy Bruce, el aspirante a pirata, consiguieron definir cómo se debía hacer una aventura gráfica. Absolutamente genial, maravilloso, impagable. Un año después se lanzó la secuela del mayor éxito de la compañía, Monkey Island 2, la venganza de Lechac. Hoy en día es considerada una de las mejores aventuras de la historia y pese a lo confuso de su final, es fácil que lo sea. ¿Puede una compañía mejorarse con cada juego que lanza? LucasArts pudo. El aventurero del sombrero volvió con una aventura nueva en la que tenía que encontrar la Atlántida. Un guión que superaba con reces a muchas películas del género. Para el siguiente juego, Team Shuffer, uno de los guionistas y programadores de Monkey Island, pasó a la dirección, dejando una huella imborrable. El día del tentáculo, secuela de Maniac Mansion, ofrecía un estilo cartoon impagable. Pero qué gráficos más cutres, Víctor, ¿de verdad te gustaba jugar a esto? ¿Acaso es cutre el amanecer cuando se muestran dos colores solo? Amigo mío, esos gráficos son preciosos, son maravillosos. ¿Por qué? Porque me recuerdan el pasado. Víctor, ¿de qué más habla tu libro? Pues mira, curiosamente aquí a partir del episodio Historia de lo Nuestro en el que hablo de ti, Kira, hablo de la decadencia de la compañía. Cuando de repente se dan cuenta que aquello no da dinero, que están pagando a unos genios por hacer maravillas, pero que no revierte a las cajas. Y Lucas dice, quiero dinero. Y pasa lo que vais a ver a continuación. ¡Suscríbete! Eso sí, el paso al CD costó muy caro, sobre todo en lo que a gastos de producción se refiere, y en LucasArts empezaron a pedir beneficio. Para buscarlos probaron con un guión de Steven Spielberg para su serie Cuentos Asombrosos. En él, unos astronautas viajaban hasta otro planeta, una historia apasionante, con decorados preciosistas, música clásica y algún desmembramiento que otro. El juego, pese a su calidad, fracasó. Y es que tal vez el público no comprendía a un personaje principal y un guión, tampoco adornados con las perlitas de humor de la casa. Los últimos juegos habían dejado de funcionar en los Estados Unidos. Europa era el último resquicio para que se lanzasen nuevas aventuras gráficas. Y para nosotros lanzaron una imposible tercera entrega de Monkey Island. El juego funcionó bien en ventas, pero y pese a sus maravillosos gráficos animados, dejó la boca seca a todos los seguidores de la saga. Y llegamos a la recta final con Green Fandango, una auténtica obra de arte facturada por el grandísimo Tim Shaffer. Pon un poco de Casa Blanca, otro poco de folclore mexicano y a Tim Burton y te sale este increíble juego. Con un guión impecable y un carisma a la altura de la mejor película. Fue un fracaso estrepitoso, como todo lo bueno. Por último, la cuarta e innecesaria entrega de Monkey Island. Gráficos poco conseguidos, guión pueril, nostalgia cero. Un aburrimiento pensado para introducir el género en las recién nacidas por aquellos entonces PlayStation 2. Un rollo patatero que nunca tenía que haber sido gestado. Vale, salía Kybrus, pero... ¿qué más da? Se había perdido la magia, el género había muerto. ¿Cuándo resucitará? Víctor, no nos puedes dejar con esa duda. Tú que eres el experto en videojuegos, ¿cuándo resucitará? Resucitar, nunca, ¿vale? Porque no se van a volver a hacer aventuras gráficas de LucasArts para desgracia personal. Sí que se están haciendo historias, como por ejemplo emuladores, para que puedas jugar a los juegos viejos originales que te has comprado en una PSP, por ejemplo. O sea, que está vivo, está vivo, pero no va a volver a ser vivo. Se han reconciliado un poco el testigo en las aventuras gráficas amateur. Sí, hay remakes de Maniac Mansion, por ejemplo, incluso secuelas de Day of Tentacles que hace gente en su casa, pero bueno. También está Rano Way 2, que es una aventura gráfica española que va a salir próximamente y que ya se vende en el extranjero con mucho éxito. Vale, Víctor, ahora te tienes que mojar, ¿eh? Te tienes que mojar, pero bien. ¿Tú qué prefieres? ¿Sierra o LucasArts? He dedicado dos reportajes a LucasArts y un libro de 850 páginas. Pero LucasArts, hombre, la ring te mueres y el King Quest estaba bien, pero... Bueno, y para terminar, ¿cuál es para ti la mejor aventura gráfica de la historia? Ay, de eso hablo curiosamente en el episodio Me encanta Green Fandango. Pues Green Fandango es mi aventura gráfica. Bueno, si sois como Víctor, unos frikis nostálgicos de las aventuras gráficas, en pantalla tenéis un par de webs que igual, bueno, os ayudan a pasar el mono. Recomendables, muy recomendables, tanto la aventura como aventura icia. Grandes páginas. Gracias a Víctor por su sección y ahora...